...el Centro Municipal de Cultura, porque se va a estar presentando la red local de consumos problemáticos, y esto está enmarcado en el Día de Acción Mundial Apoye No Castigue, que se conmemora justamente el 26 de junio, por ese motivo ya estamos con entrevistados. Exactamente, estamos en línea con Maximiliano Pérgamo, psiquiatra y coordinador del centro, y Martín Gerien, psicólogo del dispositivo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, queríamos charlar un poquito de lo que va a ser este lanzamiento, pero obviamente también de la red, de cómo está conformada y del trabajo que están organizando. Hay una jornada nacional e internacional que se llama Acompañe No Castigue, que organiza en Argentina una asociación civil que se llama Intercambios, y nosotros estamos nucleados dentro de la misma campaña. La idea es generar una conciencia diferente o un abordaje distinto a lo que son los consumos problemáticos. El mismo día también se celebra la lucha contra el narcotráfico. Nosotros entendemos que no somos agentes de salud, perdón, no somos agentes de seguridad, somos agentes de salud, por lo tanto no nos corresponde a nosotros luchar contra el narcotráfico, sí generar un sistema de apoyo y intervención mucho más empático y mucho más cercano a la población, que reduzca estigmas, que tenga más acceso, digamos, a la comunidad. Bien, en ese sentido, preguntar, bueno, cómo es que surge, ¿no?, la idea de esta jornada, la cuestión de Acompañe No Castigue, ¿no?, pensando también que vivimos en una sociedad donde la lógica suele ser punitivista, ¿no?, ante los consumos problemáticos. Sí, sí, si hay una criminalización del consumo, tanto en relación al impacto social, de la representación social del adicto, como también la criminalización a través de leyes penales que hoy también siguen juzgando al que consume de una manera individual y que no perjudica al resto, o sea, que no tiene un consumo que tenga que ver tampoco con la venta, y hay criminalización al respecto, entonces, bueno, un poco la campaña viene a visibilizar eso, ¿no?, empieza a poner en palabras los derechos de las personas y también lo que la persona quiere, ¿no?, que hay una forma abusiva de consumo y problemática, pero también hay un uso que puede ser cotidiano y recreativo y que puede o no generar un impacto negativo en la salud de la persona, pero es quien decide cómo quiere llevar. No sé, Martín, ni si... Sí, totalmente, es en este sentido que la idea un poco es concientizar a la sociedad en relación a esto, a esta mirada definitiva que viene explicado a Maxi, y poder dar otra perspectiva, otra mirada, de la cual es la que intentamos abordar, como agentes de salud en el Centro Integral Sociocomunitario, desde un acompañamiento y desde un abordaje, entendiendo otra mirada hacia el sujeto que tiene estas situaciones de consumos problemáticos o conductas adictivas. Bien, esta red está conformada por distintas organizaciones de nuestra ciudad. Bueno, ¿cómo es ese trabajo, no? En Viedma hay varias asociaciones civiles, ONG, gubernamentales y de salud que seríamos nosotros, que trabajan en distintos abordajes de los consumos problemáticos, desde la prevención hasta el tratamiento, cada uno con sus recursos, con sus miradas, ¿no? A veces armar una red también tiene que ver con bajar las resistencias de los paradigmas, no casarnos con ninguna forma de intervención y poder abonar ciertos criterios que trabajen en el común, digamos, del beneficio de la población, su red afectiva, su red de contención. En este caso participa en la red la Agencia Provincial Adicciones, la Fundación Creando Futuros, que tiene contacto con Sedronar, la Iglesia, Movimiento de Trabajadores Escribidos, bueno, y así vamos sumando recursos porque nos damos cuenta que muchas veces hay intervenciones que están siendo, o hay estrategias que están siendo intervenidas por toda la red y no nos ponemos, digamos, en comunicación y a veces poli o sobreintervenimos. Bien. Totalmente, esta red un poco surge, acompañando un poco lo que también decía Maxi, como una manera de dar respuesta, ¿no? una necesidad de buscar estrategias integrales, estrategias más complejas a la hora de este tipo de abordaje de las situaciones de consumo problemáticas, ¿no? Entendemos que son situaciones que no se limitan a pocas aristas, a pocas variables, sino que influyen muchos contextos, desde lo social, lo vincular y otros factores, en los cuales una sola institución o un solo organismo por ahí queda corto a la hora de lograr hacer un alcance en una intervención. Logrando esta red se puede generar un tipo de articulación, generar acuerdos, como bien decía Maxi, en relación por ahí a los enfoques o a la manera de ver los abordajes de consumo, también se puede generar un ida y vuelta en lo que tiene que ver con los recursos, que es un abordaje, genera un abordaje, por supuesto, mucho más integral y más eficaz a la hora de abordar esta temática. Pensaba en eso, ¿no? Justamente lo que decías en las distintas aristas, ¿no? Que tienen estas situaciones, estas problemáticas, como decías, vinculares y que no solamente se acompaña, se trabaja con la persona que está en esa situación, sino con las familias, con el entorno que muchas veces son quienes acuden a estos espacios, ¿no? Pidiendo ayuda. Claro, sí, en la integralidad que nosotros abordamos los consumos, siempre pensamos la arista biopsicosocial. También entendiendo, digamos, que el sujeto está inmerso dentro de un contexto, dentro de una cultura, donde en ese contexto tiene un sentido de pertenencia. Entonces, tiene una red de apoyo, un sistema, ¿no? Que es micro y macrosocial. Entonces, digamos, cuando uno piensa en el tratamiento, tiene que abordar todos esos campos, ¿no? No solamente a la persona y mucho menos hacer tratamientos drogacentristas, ¿no? Basados exclusivamente en la sustancia, en la abstinencia. Claro. Bueno, quizás sea un prejuicio, pero en contextos de crisis económica y social como en el que vivimos, uno tiende a pensar que quizás se den mayores situaciones o influya en lo que son los consumos problemáticos a nivel social. ¿Esto se da de esta manera o es un preconcepto únicamente? Sí, uno puede contestar desde la práctica y desde la evidencia científica, ¿no? Desde la práctica nosotros sí vemos un aumento de consumo. Bueno, Martín puede decirlo porque él está dentro del consultorio de admisión, entonces es parte del equipo que aborda la primera escucha. Pero dentro de las estadísticas, la última estadística nacional es del 2017 y la última estadística internacional es del 2022. Todas apuntan a un aumento de consumo de todas las sustancias. El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida en el mundo, que mayor problema trae, sumado seguido al tabaco. Pero obviamente las crisis económicas, las pandemias, etcétera, pueden generar un aumento de los consumos. Totalmente. Y como poco pasa esta situación del aumento, de las situaciones de consumo y demás, me parece que radica la importancia de poder hacer visible este tipo de campañas, como la compañía No Castigue, para llegar a más personas y que se pueda entender un poco más esta forma de acompañar a las personas que están transitando este tipo de situaciones, como decían hoy, a nivel familiar o a nivel de la comunidad, ¿no? Pero bueno, evidentemente el aumento de estas situaciones genera y demanda de parte nuestra, de los agentes de salud y también de la comunicación y demás, de poder abarcar y llegar a otro tipo de personas que tal vez es un poco más complejo hacer. Bien, entonces esta presentación va a estar siendo el día lunes en el Centro Cultural. A las 11 de la mañana. Bien. Bueno, seguramente estaremos allí con el móvil de Radio Encuentro y en TV. Y bueno, queremos agradecerles mucho por estos minutos y bueno, por traernos la previa de lo que va a ser todo. Y seguramente un poco de esto se va a estar hablando el día lunes. No, muchas gracias a ustedes. Y decirles, bueno, que nosotros nos encontramos en la calle JJ Viedma. Pertenecemos al Servicio de Salud Mental del Hospital Sati. El Servicio de Salud Mental tiene guardias activas las 24 horas, que digamos, pueden también la gente acceder. Y en cada centro de salud también hay un referente de salud mental. Digamos, son distintas las redes, por lo menos del Servicio de Salud, donde las personas pueden acercarse a tener una primera escucha. Y si piensan que pueden llegar a tener un problema de consumo, estamos, digamos, abiertos a recibirlos y a poder acompañarlos. Bien, bueno. Totalmente. Muchas gracias. Y están más que invitados para el lunes para la presentación de la RAI, por supuesto. Está en cuenta. Muchísimas gracias. Buenas noches. A ustedes. Chau, chau. Gracias. Bueno, ahí escuchando un poquito lo que va a ser esta presentación el día lunes, cómo surgió esta campaña y también cómo surgió esta red aquí en nuestra ciudad. Exactamente. Bueno, realmente importante en la situación que estamos viviendo, es importante que también sea una red de acceso público, también para garantizar el derecho a la salud de la población. Nos vamos a un corte y en un...